Mi vida en páginas El techo lleno de arañas, años de arresto domiciliario Mi vida en páginas, como un diario Cierra los ojos y me acompañas Solo yo y mi caja es de pambas Vida sin línea, mi maio es mi biblia Nadie me ha tratado peor que mi familia El cura sobre la cama con agua tibia Cabezas de pollo, mi único apoyo Ahora después de todo me quiere el demonio Respiro como cualquier otro, en el espejo monstruo Tengo el final del mundo en folios Sentado en mi trono, su mano en el hombro Mi único miedo es a morir solo Lo veo desde el taxi con Luca Brasi La mini-Uzi, la portada del Maxi Lleno de billetes tu jacuzzi Te quiero casi Tú ven con papi, apago la luz y te aplauda tu pussy A que no soy tan inútil Helicópteros en el cielo Aleluya, Dios en mayas y lunas de hielo Siente la luz de mi mantra, calla y escucha Te echo de menos abuelo Te toca mis manos pero estás sucia Yo sufriendo y las flores decoran mustias A mi no me engañas, ya no eres pura Llueve si lloro de las alturas Lloré por papá y Diana de Gales Mensajes subliminales por todas partes Ve como somos todos iguales Vamos con prisa queriéndonos morir antes Se quitó la vida por su hija pequeña Escucha, si sola hay pesadilla ella no sueña Y el mundo gira, no se para ni borracho de penas ¿A quién hay que darle la enhorabuena? ¿A quién? ¿Cómo salir fuera? Si no te conoces dentro Piénsalo porque es cierto Ciervos espero meditando en mi templo Todos podemos odiar Yo puedo hacer esto Como antinomente O whichever O whichever O someone O electrónico ¿No? Si höre O O O O O